La octava isla ha sido el escenario elegido para la presentación de la Feria de Artesanía. El motivo no es otro que la graciosa será la protagonista este año al ser sus mujeres artesanas homenajeadas. El presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, acompañado del consejero de Cultura, Óscar Pérez, y la consejera de Industria, Turismo y Energía, Ariagona González, han sido los encargados de presentar la Feria de Artesanía de Lanzarote. Se va a homenajear a la mujer graciosera. Ahora, he sabido desde los comienzos de la historia de la humanidad que el hombre no es nada sin la mujer. Y en el caso de la isla de la Graciosa, pues probablemente esto habría sido una aldea de pescadores como las de Bajo Risco, sino es gracias a la mujer graciosera por lo que más ha destacado y es por lo que se le va a hacer homenaje en el marco de esta feria, como antes decía, es por su contribución a la artesanía. Además del homenaje, se ha trabajado durante los últimos meses para que el evento se consolide también como un atractivo para el turista que nos visita. La Feria de Artesanía abrirá sus puertas del 14 al 18 de septiembre en Mancha Blanca.